Curso Sistemas de Evolución. Fortalece tus habilidades y capacidades en el entorno laboral y de trabajo en equipo. En este curso aprenderás sobre las dimensiones del empoderamiento, técnicas efectivas para empoderar a otros, los desafíos comunes que surgen al empoderar, las ventajas significativas de delegar tareas. Además, te sumergirás en el proceso de delegación entendiendo a quién, cómo y cuándo asignar responsabilidades de manera efectiva. Entenderás las diferencias entre equipos y grupos, las características esenciales de un miembro de equipo eficaz, el impacto del estilo personal de liderazgo en los equipos, cómo superar problemas comunes que enfrentan. ¿Quieres participar? Ingresa en el siguiente link. Conoce más de nuestro curso e inscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!